Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar de la semana que va del 1 al 7 de noviembre. Semana bastante, con bastante movimiento, mucha acción, y ya venimos con semanas también que son con muchos tránsitos, muchos planetas haciendo contactos entre sí, eso va marcando que van pasando cosas. Lo primero que tenemos es un poco de déjà vu, en el sentido de que hay dos contactos planetarios que ya se hicieron con anterioridad, entonces esto pasó en la semana del 20 de septiembre, por ejemplo, entonces pueden ponerse sobre la mesa temas que estuviste tocando durante aquel momento. Por ejemplo, día lunes, primero, tenemos a Mercurio que hace un trígono con Júpiter, Mercurio está en Libra, el 20 de septiembre hizo este contacto, donde Mercurio, Trígono o Júpiter trae buenas noticias, justamente por ese día, por lo menos en Argentina, se anunciaron aperturas de cosas relacionadas con los viajes, también trae cosas que tengan que ver con cosas a favor de temas relacionados a educación, a correo, a niños, a tráfico, a medios, pero la realidad es que este contacto también se hizo a la semana siguiente, y también esta misma semana tenemos a Mercurio haciendo una cuadratura con Plutón, y que esto no es tan favorable como el tránsito anterior, también se hizo el primer contacto el 22 de septiembre, luego se hizo a los 10 días, y ahora se vuelve a hacer. Y en el caso de esta semana, Mercurio cuadratura Plutón se estará haciendo el día martes. Entonces, si bien hay buenas noticias, si bien este Mercurio, Trígono o Júpiter, está trayendo cosas que tienen que ver con alivio, este Mercurio cuadratura Plutón trae situaciones de conflicto, en negociaciones, en el tráfico, en la calle, en los traslados, en cosas con correo, cosas que comunico, en la comunicación, en los medios, vienen cosas como bastante más fuertes, que pueden traernos como cierta sensación de manipulación, como cierta sensación de bastante conflicto. Entonces, en lo personal, cada uno pudo haber estado tocando temas en la semana del 20, que luego, durante la semana siguiente, y a la otra semana, se volvieron a poner sobre el tapete, sobre situaciones, y ahora pareciera ser que hay ciertas resoluciones, o ciertos cierres que tienen que ver con esto. Pero esto marca también una semana bastante movida para lo que es lo Mercurial, que es lo que mencioné antes, y también para los geminianos y los virginianos, tanto de Sol, Luna o Ascendente, o si tienen emplazamientos de muchos planetas en esos signos, también lo van a estar sintiendo, y todos en esa parte de nuestra carta. Lo mismo que vamos a estar, esto se está dando en la zona Libra y en la zona Capricornio también, y en la zona Libra y en la zona Júpiter, como positivo de la carta con Júpiter. Con respecto a qué más va a estar pasando esta semana con los tránsitos, el Sol es una oposición con Urano, y esto trae situaciones de mucho imprevisto, de mucho cambio, esto puede traer ansiedad, puede traer estrés, y esto no es menor porque se hace con la Luna Nueva en Escorpio. Una Luna Nueva en Escorpio que además tiene como título que abre la temporada de eclipses. Y cuando abrimos la temporada de eclipses, la vida empieza a acelerarse, empiezan a pasar cosas, tomamos un ritmo demasiado rápido, y vemos que pasan cosas alrededor nuestro. Son momentos para frenar un poco, para tratar de alguna manera de esperar para tomar decisiones, porque esto puede traernos situaciones un poco más de, si tomamos decisiones rápido, no pensamos, esto puede traernos situaciones de conflicto, situaciones de estar tomando decisiones que después podemos llegar a cambiar, porque no estamos teniendo toda la información. Son momentos donde tenemos que esperar a que la información caiga. También empieza a moverse todo este eje de Escorpio-Tauro, que es donde van a pasar los nodos. Les dejé una clase gratuita, un video gratuito, de todo lo que es la Luna Nueva en Escorpio, y van a tener la posibilidad de participar de una clase tanto de la Luna Nueva en Escorpio, como una clase super power, super potente, del eclipse, que voy a estar dando el 4 de noviembre. Con todo esto dicho, en lo que atañe esta semana, más allá de la Luna Nueva, que va a marcar comienzos, y que hay bastante intensidad, el solo posición urano también nos trae disrupción, nos trae situaciones de cambio, sorpresas, entonces es una semana para mantener un poco la calma, no no engancharse en conflicto, sino colaborar con los demás, y por otro lado también sería interesante poder hacer cambios, poder movernos en el terreno, bueno, este Mercurio cuadratura Plutón, yo lo recomiendo que comience en la semana, desde el fin de semana anterior, tirar papeles que no les sirvan. Plutón nos pide cambio, nos pide eliminación, y Mercurio tiene que ver con papeles, entonces a mí me gusta como llevar esa energía a ciertos lugares que tienen que ver con, bueno, a ver, yo me pongo a conectar con esta energía de algún lugar, entonces, eliminar cosas que no nos sirven nos va a ayudar. El solo posición urano nos pide de alguna manera flexibilidad, porque puede haber muchos cambios, puede haber muchas sorpresas, eso nos pone en situaciones de alguna manera de de que uno no puede ver qué es lo que puede venir, eso genera mucha ansiedad, no sabemos vivir con la incertidumbre, una de las cosas que tenemos que aprender es cómo manejar la incertidumbre, cómo vivir, entendiendo que a veces no tenemos por qué tener las respuestas, ni saber cómo tenemos que vivir, eso es importantísimo, y por otro lado también vamos a estar marcando de alguna manera que empezar a ver qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida, a veces nos aferramos a ciertas cosas de la vida y tenemos que hacer cambios si no los hacemos, entonces está bueno de alguna manera poder conectar con esos cambios que son necesarios para cada uno de nosotros. También va a ser Venus ingresa a Capricornio, esto va a pasar el viernes, esto va a ser, Venus acá no se encuentra muy bien por signo, quiere decir que vamos a estar como más serios, como relacionándonos con un poco más quizás de distancia, con más practicidad, y Venus en Capricornio hace mucho tiempo que no estaba, no estaba desde finales del 2019, o sea que cuando pasó todo lo que pasó en el 2020, Venus en su benéfico no estuvo ahí ayudándonos tampoco, y Venus viene acá y en este signo va a retrogradar, es decir que se va a quedar en Capricornio, generalmente Venus se queda como unas 3-4 semanas en un signo, en este caso se va a quedar hasta el 6 de marzo, eso es un montón, esto va a traer beneficios en nuestra zona Capricornio, pero también va a traer revisiones, porque Venus va a retrogradar del 19 de diciembre al 29 de enero del 2022, entonces empiecen a prestar atención qué temas vienen en su zona Capricornio, que fueron temas que trabajaron mucho y muy fuerte en el 2020, porque ahí estuvieron todos los planetas, y por otro lado bueno, va a traer beneficios mientras no esté retrogradando que en ese momento nosotros vamos a tener que ir hacia adentro, vamos a tener que revisar cosas, y luego tenemos este mismo día Mercurio ingresa a Scorpio, es la mente de, Mercurio es la mente, los pensamientos, es la mente del detective privado, o sea, nos vamos a poner intensos, profundos, puede ser que tengamos conversaciones como bastante más potentes, bastante más power, estas cosas pueden pasar, y también vamos a estar conectando con, por ahí conversaciones como más conflictivas, podemos llegar a cualquier profundidad, en cualquier conversación, vamos a querer tener conversaciones que sean más profundas, no tan superficiales, y el sábado Mercurio es un sextil con Venus que nos ayuda a conectarnos y comunicarnos muy bien, y este es el tema de la semana, o sea, que la semana tiene mucho cambio energético, mucho movimiento, y eso puede traernos situaciones de estrés, con una luna nueva, con mucha, mucha potencia, los invito a ver el video de la luna nueva, y los invito a mi clase de luna nueva, que va a estar disponible a partir de la semana que viene, o a partir del viernes este, bien, y va a estar pasando con respecto a los contactos lunares, la luna está dos días y medio en un signo, la luna está en Virgo el día lunes, momento para organizar, ordenar, y a la tarde, cita, pasa a Libra. En este contacto con la luna en Virgo, a la madrugada, hace una oposición con el turno, seguramente vamos a estar durmiendo, no nos vamos a dar cuenta, y después hace un trígono con Plutón a la mañana que nos da fuerza, resiliencia, para tener resistencia, para hacernos cargo del trabajo, de productividad, del orden, de vuelta, insisto, que hagan orden. a la mediodía, a la tarde, pasado el mediodía, una cuadratura con Venus que puede llevarnos cierta inseguridad. Y luego tenemos el martes, este Mercurio, cuadratura Plutón, estos temas ya los conté, y la luna está en Libra, la luna en Libra nos pide armonía, queremos negociar, queremos armonizar, queremos estar como mediadores, con un trígono con Saturno que nos permite poder ser más concretos, y luego tenemos el miércoles la luna en Libra al mediodía con una cuadratura con Plutón, así que ojo a la mañana del miércoles porque puede haber conflictos, discusiones, manipulaciones, no entremos en ese terreno, y una conjunción con Mercurio, favorable para hablar, y después a la tarde un sextil con Venus que nos predispone bien, después la luna entra a Scorpio y empieza a contar otra historia, nos ponemos más intensos, más emocionales, más extremistas, más dramáticos, y la luna se va a juntar con Marte a la madrugada del jueves, cosa que si vos el miércoles te acostás tarde puede ser que te encuentres con una sensación de mayor irritabilidad, no descarto que esto lo empecemos a sentir a partir del momento que la luna ingrese a Scorpio, que tengamos a partir de la noche del miércoles como una sensación más de irritabilidad, sería bueno que hicieran deporte, que se pusieran a caminar o salgan a mover energía, eso sería favorable, y luego tenemos el jueves que bueno, a la cuadratura con Saturno, que nos trae sensación de tristeza, que nos trae sensación de soledad, hagan esfuerzos en el hogar, háganse cargo de ciertas cosas en su casa, de responsabilidades, salgan del lugar de sentirse solitarios, háganse cargo de sus emociones, y después tenemos la luna nueva, todo en oposición a Urano, a la tarde, es un día bastante tenso, con bastante movimiento, abrirnos a lo nuevo, a los cambios, ese día se hace obviamente en solo oposición a Urano, y después tenemos el viernes que la luna sigue en Escorpio durante todo el día, y hace una cuadratura con Júpiter a la mañana, puede haber excesos emocionales, y después a la noche la luna entra a Sagitario, nos cambia la energía, queremos estar un poco más livianos, el fin de semana la luna va a estar en Sagitario, invitándonos a estar como más livianos, y hace un sextil con Saturno el día sábado, nos ayuda a concretar un poco, y el domingo una cuadratura con Neptuno a la madrugada, así que si nos levantamos a la mañana puede ser que tengamos el domingo una sensación de angustia, pongan música, pónganse a bailar, relájense un poco, pónganse cerca del agua, no estén con tanta tensión, no estén tan racionales, y van a llevar mejor ese tránsito, luego enseguida un sextil con Júpiter que los va a hacer sentir bien, y después a la noche la luna entra Capricornio. Así que esto se trata esta semana que el 7, ustedes saben que yo hago un ritual de abundancia, que me funciona muchísimo y les recomiendo hacer, que es llenar, es el primer domingo del mes, no importa la hora, llenen un frasquito con sal, no lo llenen, pero pongan un poco de sal, gruesa, pongan agua, déjenlo reposar una hora, y después se lavan con esa agua y esa sal, la echan todo lo que pueden, la van distribuyendo así, van diciendo una oración que dice la sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar. Y mientras dicen eso y se van secando las manos, las manos las aplauden, no las secan, esto no tiene nada que ver con la astrología, pero es impresionante y pueden ir a mi Instagram y ver los comentarios de la gente cómo le funciona este ritual, así que los invito a que lo puedan hacer, es maravilloso, no tengo razón para decir por qué, no tiene nada que ver con la astrología, pero se los comparto. Y se secan las manos al aire, una vez que están secas se las pueden lavar, como quieran, el frasco lo enjuagan después y se seca solo. Un beso y que tengan una excelente semana y recuerden, un encuentro presencial conmigo el 13 de noviembre, un encuentro en Barcelona el 27 de noviembre presencial, el 13 de noviembre es acá en Argentina, en Luján, clase de lura nueva, clase de eclipse, los espero, déjenme abajo que les interesa. Chau, chau.